Yo si tuviera que dar un consejo, tras esta disrupción que estamos viviendo tan enorme, tan relevante, yo, según mi experiencia profesional, que ha sido muy intensa en los últimos meses, el consejo para mí sería resiliencia y cambio. Creo que todos tenemos que tener planes de contingencia diseñados, por muy pequeños que seamos, por muy pequeña que sea esa organización o por muy compleja que sea, porque van a haber más disrupciones, como esta, iguales o de otro tipo. Luego también hay que tener diseñado, prediseñado un plan de reactivación, un plan de reactivación donde pongamos la lupa seguramente en todo lo que es más imaginativo, en todo lo que es más rompedor y sobre todo en alianzas, alianzas con otras organizaciones que pueden parecer mucho más grandes o mucho más pequeñas, que no tengan nada que ver con nuestros mercados o con nuestros productos, pero realmente es en las alianzas donde podremos ser mucho más innovadores y rompedores, que creo que es lo que nos va a deparar o exigir el futuro.